No te quitaré, no te quitaré, no te quitaré, no te quitaré Y tuye que cuitaré el corazón, no te quitaré Es que me acostumbré un poco de de la nada Es picante en mis manos que me encantar Y me hace que estés a purificar De ti mercar sin tu vida Tu mamá es tu contacto De amor a espalda No, no te quitaré, no te quitaré